¡Buenos días! Estamos en laentrevista.com con el humor de siempre y flanqueados aquí, nada más y nada menos, por mi compadre, el excelso y gran golpeador, Xavier Rosado Echánové. Bien, como ustedes verán, atrás de nosotros, bueno, junto a nosotros, porque no pueden estar nunca atrás, nuestra identidad nacional, la bandera. Y, pues, también estamos visualizando más al fondo, no se ve mucho, pero aquí sí lo distinguimos, el Palacio Nacional también, ondeando con su bandera, y la Catedral de México. Algo así que nos lleva al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es el ciudadano. Bueno, ¿qué es realmente un ciudadano, compadre? Bueno, el concepto de ciudadanía, pues, tendríamos que apoyarnos en lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que para adquirir la ciudadanía se requiere cumplir con dos requisitos, tener 18 años de edad cumplidos, y un requisito que me parece que es fundamental, que parece estar un poco olvidado, que es el que es el de tener un modo honesto de vivir. Y la calidad de ciudadano se adquiere, primero se tiene que tener la nacionalidad, y desde la perspectiva de la Constitución, los que nacen en el territorio nacional, por ese solo hecho ya son considerados mexicanos, por nacimiento. También se puede adquirir la nacionalidad por naturalización. Quienes vengan a vivir a México y soliciten y cumplan con los requisitos que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueden obtener la ciudadanía, y pueden tener incluso doble ciudadanía, sin renunciar a su ciudadanía de origen, perdón, a su nacionalidad de origen, pueden adquirir la mexicana. Y también dice que quienes nacen en algún aeronave mexicana o nacen en un buque, aunque ese barco esté en China, el hecho de que nazcan hijos de padre o madre mexicana, son considerados mexicanos. Y una vez que se tiene la calidad de ciudadano mexicano, es como se categoriza en la Constitución, la ciudadanía, el que obtiene la ciudadanía. Parece ser que este concepto de la ciudadanía, pues, se ha devaluado, parece ser que no se le da realmente la importancia que tiene el ciudadano. En la antigua Roma, hace más de dos mil años, el que tenía la ciudadanía romana, pues, tenía dos, 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 entre otros, dos grandes privilegios. Uno de ellos es que podía sufragar, podía emitir su voto, tenía el derecho de votar el ciudadano romano, votaban por sus senadores y no podían ser azotados. Por el solo hecho de ser ciudadano romano, con esa categoría, nadie los podía tocar y no los podían azotar. Pero resulta que hoy, hasta hoy en día, en nuestros días y en nuestro querido México, parece ser que, pues, estamos atrasados en ese sentido más de dos mil años, porque hay tortura. Ahí están los informes de los organismos nacionales de derechos humanos o los internacionales, donde manifiestan constantemente que en México se practica la tortura. Es decir, la calidad de ciudadano parece que no es respetada. Independientemente de que se trate de una persona, de un presunto delincuente, pero la tortura, pues, que había sido proscrita en la Roma para sus ciudadanos, parece ser que en México esa ciudadanía no se respeta, no vale, y sigue habiendo maltrato a los ciudadanos. ¿Qué valor tiene un ciudadano? ¿Qué puede adquirir? ¿Qué no puede adquirir? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿El valor del ciudadano? ¿Cuál es el valor? El ciudadano tiene sus derechos consagrados en la Constitución, pero también tiene sus obligaciones. El ciudadano que cumple con ese requisito de tener un modo honesto de vivir, un ciudadano que cumple con sus obligaciones, que paga sus impuestos a tiempo, los paga adecuadamente, que cumple con respetar la ley, con cumplir con lo que dice la Constitución y todas las leyes. Y el ciudadano que está al corriente de sus obligaciones, pues, también debería tener al corriente sus derechos, que deberían ser intocables, que deben ser respetados, pero parece ser que no. Y lo vemos, por ejemplo, en la capacidad que tiene el ciudadano, el poder que tiene el ciudadano de votar. También desde la perspectiva de la Constitución dice que el poder dimana del pueblo y que la soberanía reside originalmente en el pueblo. Entonces, el ciudadano está dotado de poder y de soberanía. Y ese poder el ciudadano lo transfiere cuando emite su voto. Cuando depositamos el voto en la urna, le estamos, más que votar, estamos entregándole, para empezar, nuestra confianza al que estamos eligiendo y le estamos transfiriendo ese poder intrínseco del ciudadano. Le estamos, al votar estamos como, si le estuviéramos firmando una carta a poder y le estamos diciendo al elector, ¿Sabes qué? Te estoy dando poder yo, ciudadano, porque soy el dueño del poder, yo soy el depositario del poder y te lo estoy transfiriendo para que me representes. Te estoy contratando para que tú llegues al poder y me representes. Pero parece ser que eso se olvida. Cuando llegan al poder, ya no sirven al ciudadano, a quien se deben, sino sirven al poder político o al poder económico. Sí, pero aquí yo tendría que hacer un alto a tu perorata, a tu exposición, porque si realmente el ciudadano le otorga en una elección que se estipula en la Constitución, que se estipula en el sistema electoral de un país y de los tiempos que se deben de tener para poder ejercer ese poder, o sea, no te lo doy omnímodo, ni te lo doy perenne, o sea, permanente. Así es. Lo estoy dando por una cantidad de tiempo, un periodo de tiempo, en el que me vas a servir como pueblo. Yo soy el ciudadano, o sea, yo te estoy transfiriendo ese poder, como tú bien dices, pero también se ha vuelto una maraña real de derechos y obligaciones en el que finalmente el ciudadano queda al margen, queda relegado, y eso es indebido, porque a quien debes de servir es al ciudadano. Y lo digo con un simple policía. Un simple policía no es porque no tenga esa investidura de poder, sí porque se lo han transferido a quienes tú, en primera instancia, nombraste a través del voto. Todavía sí, el que tiene el voto popular, o sea, la mayoría del voto popular, el gobernante, por así decirle, él transfiere ese poder a sus jefes de gabinete, o sea, sus directores, sus secretarios y todo. Pero estos a la vez transfieren ese poder también, y en fin, la cadena trófica que se da en este caso es hacia un policía, vamos a decir, que es el que cuida el orden, que debe de cuidar el orden. Sin embargo, hay policías que transgreden ese poder y ejecutan al ciudadano. El policía, como cualquier servidor público, es decir, ahí está la diferencia, está investido de autoridad, porque para eso se le nombra policía, se le habilita como policía, porque tiene autoridad, pero esa autoridad tiene que estar acotada por la concepción de la ciudadanización, es decir, el ciudadano es su jefe, el ciudadano es el… ¿Quién es el que le paga su sueldo a los servidores públicos? A ese policía, al presidente de la República, ¿quién les paga su sueldo? Pues les paga su sueldo los ciudadanos, sale de nuestro bolsillo para pagarles sus sueldos. Tiene cuidado, porque también las esposas de los gobernadores quieren eso y más, si no que te lo diga Javidú, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, a lo que voy es que si bien nosotros los ciudadanos le transferimos el poder para que ejerzan, entre otras facultades, las facultades de autoridad, pero el poder supremo está en el ciudadano. Cuando los servidores públicos entiendan esa función, que hay que respetar los derechos del ciudadano. En otros países, el policía te levanta una infracción y se van a la corte, citan al policía y citan al ciudadano ante un juez, y el juez es el que escucha ambas partes y decide. En cambio aquí no, el policía te da una infracción y ya es santa palabra, la palabra del ciudadano no vale, no cuenta, posiblemente esa infracción es improcedente, no es correcta, pero hasta que la autoridad haya dicho, el policía cometió la infracción para que ya sea santa palabra. Lo que está sucediendo ahorita en el Distrito Federal con las fotomultas, así es, esas fotomultas son totalmente fuera de la Constitución, así es, porque no le dan oportunidad al automovilista, lo dejan en estado de indefensión, tú vas en tu automóvil, toma una foto y una multa, y no puedes tú defender, eso es anticonstitucional, están violando los derechos del ciudadano. De ahí que la importancia y el rescatar la figura del ciudadano, yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice, es que es un ciudadano común y corriente, no, ni común ni corriente, un ciudadano es lo más importante, cuando pongamos al ciudadano en el centro de la administración pública, que sea la figura central del ciudadano, las cosas empezarán a cambiar en el país. Claro, el ciudadano tiene que ganarse ese respeto, el ciudadano tiene que cumplir con sus obligaciones, un ciudadano honesto, íntegro, que cumple, que paga tiempo, que trabaja, que lucha, honestamente, es un ciudadano valiosísimo, y así se le debe ver y así se le debe tratar. Bueno, le han cambiado también la visión, porque a veces el ciudadano se ve opacado, se ve apocado incluso, y no ejerce su poder, no, no, no sabe lo que es ni su constitución, no sabe ni qué son los decretos, no saben muchas cosas, pero no tienen la obligación, a veces, de saber solamente que cuando te ejecutan, te dicen, el ignorar la ley, no te exime de ella, ¿no? Claro, claro. En cierta ocasión, esto es una anécdota, yo le fui a platicar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hace algunos años, y yo le llevaba el argumento en la mano, decía, mira, el señor gobernador violó la constitución, aquí está, violó la ley, atropelló derechos laborales, derechos humanos, y aquí están los amparos del Poder Judicial de la Federación, donde lo determinan, no es un planteamiento mío, yo como ciudadano promoví los amparos, yo como ciudadano le reclamé al gobernador que había sido arbitrario, y se lo planteé al presidente del Tribunal Superior de Justicia, y me dijo, pero Xavier, es el señor gobernador, entonces yo le dije, bueno, pero es que el hecho de que sea el señor gobernador, que merece todo mi respeto, pero no es omnímodo, el señor gobernador es un servidor público, que tiene que estar sujeto a lo que la ley determina, y si violó la ley, pues debe ser sancionado, y así debería ser, no tenemos por qué seguir viendo a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, como dioses, como tlatoanis, esto que heredamos, bueno, desde antes de la conquista, los gobernantes eran considerados dioses, teules, les decían los aztecas, el emperador, era un dios, y el ciudadano de abajo no valía, no tenía ningún valor, y después cuando llegan los españoles, nos imponen el sistema monárquico, durante casi 300 años, nos acostumbramos a ver al gobernante, al rey, al virrey en México, y en la época contemporánea, el presidente, los gobernadores, los senadores, son casi, son semidioses, en nuestro mundo, en nuestro medio, se dice que Dios nunca muere, bueno, en México sí muere cada seis años, porque cada seis años, muere el presidente, y viene un nuevo Dios, un nuevo presidente, pero, ¿por qué endiosarlos? no, son ciudadanos, y están a nuestros servicios, son servidores públicos, porque nosotros les pagamos. Pues esto también nos lleva a una tercera pregunta, la visión de país, como ciudadano, ¿cuál es nuestra visión de país? ¿Cuál debe de ser nuestra visión? Yo creo que para poder poner las cosas en orden, debemos de reivindicarnos, para empezar nosotros como ciudadanos, tenemos que reivindicarnos, es un proceso lento y largo, porque tenemos que actuar en cierto, culturalmente en cierto sentido, tenemos que, desde la educación que se le imparte a nuestros hijos, en la casa, en la escuela, en el trabajo, tenemos que inculcarles el valor de un ciudadano, como lo respetan en las sociedades más evolucionadas, en los países más desarrollados, sí el ciudadano cuenta, y al ciudadano lo protege su gobierno, y cuando un ciudadano se queja, es motivo de atención inmediata de los servidores públicos, aquí estamos muy lejos de eso, pero para poder ganarnos el respeto, el respeto no se exige, el respeto se gana, para que a nosotros las autoridades, los gobernantes nos respeten como ciudadanos, tenemos que empezar por reivindicarnos, por realmente reconocer dónde están las fallas como ciudadanos, está bien que le echemos la culpa al gobierno, y aquí lo hemos hecho, aquí hemos hablado mal del gobierno, porque el gobierno tiene gran responsabilidad en cuanto a las políticas públicas, una política económica mal hecha, mal diseñada, pues daña a los ciudadanos, pero los ciudadanos tenemos la oportunidad de tener un comportamiento ejemplar, de dar lo mejor de nosotros y de exigir, parece ser que en nuestro medio el ciudadano que exige lo ven mal, el ciudadano que llega a una oficina pública y exige que le den un trato adecuado, lo ven mal los demás, lo tildan de revoltoso, de golpeador, de verdulero, no, el ciudadano tiene un valor importante y tiene que servir, la administración tiene que servir, cuando vas a una ventanilla te ven como si fueras un pordiosero, no, es el ciudadano el que manda, la razón de ser de su oficina es el ciudadano, y eso deben entender los servidores públicos, entonces para transformar al país hay que cambiar, hay que reivindicarnos como ciudadanos, ser más exigentes con nosotros mismos y exigir mejor calidad en todos los servicios y en toda la actuación de toda la clase política, creo que ahí empieza la transformación, la verdadera transformación del país, en la ciudadanización y en la mejor calidad de los ciudadanos, tenemos una pésima educación, tenemos una, ahí está, en las últimas pruebas salimos reprobados como siempre, tenemos una economía mal, está mal diseñada la economía, está mal aplicada, tenemos muy mala calidad en muchos servicios, tenemos muchos problemas, pero creo que con la fuerza ciudadana, con el poder ciudadano, se debe transformar este país, ya se están abriendo las oportunidades, ya hay candidaturas independientes, ya no tenemos por qué depender sólo de los partidos, si en esta próxima contienda del 18, ninguno de los partidos nos ofrece una buena opción, pues ahí seguramente entre los ciudadanos habrá alguna magnífica opción y no hay que despreciarla, hay que aprovecharla. Bien, en la agenda de esta plática, compadre, pusimos algo que yo ahorita no estoy viendo que sea factible de preguntar, pero porque nos llevarían dos programas completos, se llama la corrupción, la maldita y bendita corrupción, ¿por qué maldita y bendita? No sé, simplemente te la dejo aquí sobre la mesa. Sí, sí, no, no, la corrupción, bueno, sí está muy arraigada, pero tampoco hay que resignarnos, que digan, no es que la corrupción es cultural, no, no, hay que atacarla. Pero al decir cultural nos involucra a todos. A todos, claro, claro, hay que atacarla, la corrupción, hay que luchar contra ella, porque es un monstruo de mil cabezas, la corrupción está en todos lados, la corrupción somos todos, decía triste, López Portillo, tristemente recordado a López Portillo, que la corrupción somos todos, o decía, no, la corrupción es el lubricante del sistema, para que funcione hay que corromper, bueno, y la gente, los ciudadanos, llegamos a decir, bueno, es que está bien, robó mucho, pero hizo mucho, ¿no? Pero poquito, como que, ¿te acuerdas de uno, un presidente municipal? Ah, el que acabo de decir, de ahí del norte, dice que robé, pero poquito, bueno, como que, hemos convivido con la corrupción, y la vemos como algo natural, y no, no puede ser, porque la corrupción ha permeado, corrompe al ciudadano, corrompe al ciudadano, ha permeado a las instituciones, ha permeado a instituciones tan sólidas, como el ejército, no, no hay, no ha habido militares que están en la cárcel, porque se dejaron, porque se vuelven setas, corromper, sí, se vuelven delincuentes, es decir, la corrupción ha permeado a todos los sistemas, vertical y horizontalmente, en todo el país, pero, pero, pero ahí está el país, en qué condiciones está el país, y hacia dónde va el país, entonces, la corrupción no es posible, seguirla tolerando, seguirla abonando, seguir apostándole a la corrupción, no, hay que combatirla, la corrupción no hay de otra más que luchar contra ella, desde niños, desde la escuela, desde el kinder, de enseñar a los niños, que la corrupción es mala, bueno, pues ahí está, ya, ya brincamos de esa agenda, pero bueno, resulta de que, no todo lo que, tengamos que estar exponiendo, o que exponga aquí, el gran golpeador, el Rocky, de la mesa, de la política, este, para que, pues si tocamos un tema muy bonito, que es el ciudadano, es un tema muy bonito, sí, verdaderamente, porque, algo tenemos que insuflarnos nosotros mismos, para poder, tener ese valor, de enfrentarnos, a las mil vicisitudes, que cotidianamente, tenemos enfrente, ya dijimos que, el valor, es la constitución, los derechos, y las obligaciones, a través de la constitución, que es, que pasaría, si en un país, en el, aquí en México, por ejemplo, este, se repartieran, miles o millones, de ejemplares, de la constitución, que sea entendible, no solamente, en el español, sino, también incluso, hasta en el inglés, porque, a lo mejor, de repente, con el vecinito, que nos cargamos, así es, de repente, nos pueden cambiar la receta, ¿no? Y, este, en los idiomas, pues, autóctonos, que pueden ser, pero que, la gente, conozca, de pe a pa, la constitución, hace unos días, una reportera, muy audaz, se metió al congreso, de, donde están los diputados, y les empezó a preguntar, que cuántos artículos, tiene la constitución, y nadie supo, nadie supo, pero así, estaban sorprendidos, ante la pregunta, y era, el día de la constitución, el 5 de febrero, estaba haciendo la pregunta, y era lógica, pero, no, no les pudieron contestar, y si los diputados, y senadores, y del gabinete, y todos, no saben, qué es la constitución, y un ciudadano, pues, cómo, cómo va a saber, ¿no? o sea, yo, yo, yo lo que haría, ¿cuál es la receta real? La receta sería, bueno, hay que, yo recomendaría, leer la constitución, pues, sí, comprar el librito, o, ahora que hay tantos medios electrónicos, acudir a ellos, la lectura de la constitución, ahora que estamos celebrando, sus 100 años, que es una constitución, que se impuso, por sangre y fuego, no, no fue, no es cosa menor, es decir, hubo mucha, mucho derramamiento de sangre, para poder imponerla, la constitución del 17, así es que, vale la pena, es una, es una, es maravillosa la constitución, vale la pena conocerla, leerla, son 136 artículos, y 16 transitores, algo así, bueno, yo no soy abogado, pero, pero hasta yo la entiendo, entonces, creo que vale la pena, ni diputado, ni senadora, Dios, gracias, pero, a propósito de la, cuando yo digo los ciudadanos, por supuesto, estoy refiriéndome a las ciudadanas, en la constitución, establece que, el hombre y la mujer, son iguales, para la constitución, no hay, no hay género, son, el hombre y la mujer, son iguales, ahí hay equidad, entonces, cuando digo los ciudadanos, estoy hablando de las ciudadanas, y vaya que hay ciudadanas, distinguidas, ahora que se está, celebró el día internacional, de la mujer, pues, hay, ha habido mujeres extradores, en México, que padre, y los transfer, también, 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 los, lesbonguéis, ya tienen derechos, hay, hay, así como hay hombrisidios, hay feminicidios, hay cangrejicidios, no, perdón, y bueno, pues, la receta es leer, 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 como dice nuestro ilustre secretario de educación, leer la constitución, leer la constitución, no, entenderla, comprenderla, es maravillosa, y allá están muchos de nuestros derechos ciudadanos, pero hay una cosa que todavía, en esa constitución, por ejemplo, la constitución que se acaba de aprobar, para la ciudad de México, antes distrito federal, se contrapone, se hace, hay constitución en Yucatán, la constitución política de la ciudad de Yucatán, hay de los demás estados, que, que, como, congruente, la máxima es la federal. Sí, somos una república federada, es decir, somos un, México vive a través del pacto federal, donde está, la república está representada por entidades libres y soberanas, que se adhieren a ese pacto federal, la que rige, por supuesto, es la constitución federal, pero cada estado tiene, es libre, es soberano, y tiene su propia constitución política, así está la constitución política del estado de Yucatán, de Michoacán, de Jalisco, en fin, todas las constituciones que son congruentes, y hay quienes estudian esa congruencia para que no se contrapongan, por ejemplo, la constitución del instituto federal, algo muy, bueno, algo que me parece trascendente es que, pues ya le quitaron el fuero a los diputados, eso es magnífico, ya no tiene razón de ser el fuero, ya el fuero era una figura que les permitía a los legisladores decir lo que quisieran, la libertad de expresión, ¿cómo les dicen ahora? a los que tenían fuero, le dicen fuero, pues ya se fueron, ya se fueron, si les eliminan el fuero porque ya no tienen, ya en la constitución está establecida en el artículo 6º la libertad de expresión, todos podemos expresarnos, los legisladores pueden decir lo que quieran, están protegidos por la constitución, no necesitan el fuero, entonces qué bueno que se eliminó el fuero, y otro aspecto importante que tiene la constitución, ya se prendió la torreta, ya se prendió la torreta, bueno, para terminar, algo que es trascendente, es, ¿cómo se llama? la revisión, el plebiscito, es decir, que el ciudadano evalúe el desempeño, de sus gobernantes, y si no funcionan, adiós, eso es magnífico, ¿por qué tenemos que esperar seis años para que se vaya el presidente, que no sabe ni cómo se llama? vamos a someterle a un plebiscito, que el pueblo diga, se queda o se va, si está trabajando bien, se queda, y si no sabe, pues adiós, eso es magnífico, que ya incorporaron la constitución del Distrito Federal, ojalá en la constitución federal, se incorpore la figura, el referéndum, o sea, que los ciudadanos tengamos el poder de decirle, a los gobernantes, no, adiós, no sirves a tu casa, otro. Bueno, pues, ya hemos llegado al final de este programa, como ustedes podrán haber escuchado, y visto también, el ciudadano, el valor del ciudadano, la constitución, la visión del país, la corrupción, la receta que nos acabas de dar, es leer la constitución, conocerla, interpretarla, y lo que no sepas cómo interpretar, consulta, consulta, en fin, hacerla cumplir, quién es el, quién es el ciudadano, el que es por, mexicano por nacimiento, y también por solicitud voluntaria, puedes nacer en un barco, o en un avión, y sigues siendo mexicano, la calidad de ciudadanos, no se pierde nunca, y la entrevista punto com hoy, nos llevó a razonar sobre el voto, la que el ciudadano es sin azotes, y el atraso de dos mil años, por la tortura, y los derechos humanos, este es el recuento de los hechos, de todo lo que en esta, en esta versión, hemos, le hemos dado a la entrevista punto com, y le agradecemos al compadre, como siempre, el próximo jueves compadre, aquí estaremos, prepara tu machete, muchas gracias por esta oportunidad, aquí estaremos, y a ustedes muchas gracias, de verdad, gracias por estar, y aceptarnos, hasta donde ustedes llegan, muchas gracias, muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!